Mmm... Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun Vamos a jugar unas cuantas partidas, Dios como me gusta este juego chicos, estoy super contento de traer este juego al canal Yo creo que lo voy a subir, yo creo que vais a tener un vídeo distinto, random, como siempre tenéis, de la serie que siempre os pongo No sé, el vídeo que toque en ese momento, por ejemplo Geometry Dash, o Happy Wheels, o los vídeos, los files de la semana por ejemplo Y luego aparte tendréis uno de Pixel Gun siempre, porque es que me está gustando tanto el juego, tío, que me estoy quedando emocionado Así que bueno, vamos a ver, vamos a jugar unas cuantas partidas, por cierto, este vídeo lo estoy grabando chicos, justo después de grabar el otro O sea, directamente, seguido, porque tenía más ganas de jugar y he dicho, joder tío, voy a jugar a Captura la Bandera esta vez Venga, vamos a jugar a Captura la Bandera Y nada chicos, estoy jugándolo directamente, así que en el anterior vídeo que visteis, os pregunté si queríais que me comprara las armas, las pistolitas duales Y no sé lo que me habéis dicho, o sea, no sé si me habéis dicho que sí, que no, que las compre Entonces, como no sé lo que me habéis dicho, no puedo haceros caso, ¿vale? O sea, es imposible chicos, porque claro No sé, adivino, o sea, todavía no he subido el primer vídeo, este vídeo lo estoy grabando justo después del otro Entonces, si os veis que no me compro las armas chicos, lo siento, es que no, 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 todavía no sé si queréis que me las compre o no ¿Vale? O sea, que es por eso, simplemente Joder tío ¡Quiero matar a ese! ¡Me está dejando con el mal sabor de boca! Atentos Que es porque soy un campero, y la máquina detecta a los camperos y dice, tssut, mala gente Atentos ¿Qué haces? Madre mía Se acabó la tontería, vámonos Tssut ¿Qué haces ahí? ¡Fuera ya, pesado! Bueno chicos, ostras, eso es bueno, ey, por cierto, dejadme también en los comentarios, por favor chicos ¿Qué significa eso? O sea, es una máquina, es una especie de, ¿cómo se dice? ¿Es una racha? O algo en plan Call of Duty Porque es un pedazo de gigante tío, es un robot, y no creo que sea una persona, ¿no? Joder, sería muy guapo que lo fuera Vale, no voy a intentar matar mucho, o sea, es decir, este modo de juego no va mucho de matar, va de coger la bandera Hay que ser inteligente y yo estoy haciendo lo contrario chicos, estoy intentando matar porque me emociono y quiero matar Entonces, no debería ser así, atentos Debería matar, o sea, debería capturar la bandera Pero en realidad estoy haciendo algo bueno que es que es, fijaos, ¿veis? Estoy ayudando a mis amigos ¿Veis? Estoy matando Para ¡Buah, chaval, cómo me he quedado a mitad! Me he quedado a mitad, me he quedado a mitad Atentos Atentos, atentos, este va a venir a por mí Se quiere vengar Y no sabe que conmigo no podrá Así que, vamos a ir por aquí Vamos a intentar matar Vaya por Dios, vaya por Dios Tiro una granada y encima casi meto yo solo Joder mía Pillamos esto, cargamos las armas En serio chicos, estoy muy contento porque encima apoyáis un montón la serie O sea, le dais un montón de likes Y os gusta, tío, o sea, estoy muy emocionado O sea, hacía muchísimo tiempo que no me gustaba tanto subir un juego Lo digo ya en serio, ¿eh? Joder, ya se va a acabar la partida A ver, se me hacen hasta cortas Quiero que dure mucho más, tío Uf, casi mato a ese Bueno, hemos perdido, nos han quitado Esto es lo malo de captura la bandera Creo que si perdemos Si nuestro equipo pierde Nos quitan un montón de monedas Entonces, claro Es un poco jodido, ¿sabes? Pero bueno, quería probarla, chicos Está guay Este modo de juego me gusta mucho Pero es que me sigo quedando con el todos contra todos Me gusta Todos contra todos Me gusta este Porque, no sé Es una catástrofe Es, no sé ¿Y esto qué es? Batalla de tiempo A ver, lucho contra otros jugadores Matar el jugador contra la puntuación más alta Gana Vale Sí, bueno, vamos a Es que, claro Es lo único malo Este juego Este gameplay va a ser un poco random, chicos Porque estoy probando modos de juego Que nunca he probado Así que va a ser un poquito random, ¿vale? Y nada Por cierto Tengo ganas de tener el iPhone 7 Aparte de porque me gusta, obviamente Aparte de eso, chicos Es porque Al tener un chip mejor Que el iPhone 6 Tiene el A10 Voy a poder grabar Mucho mejor Es decir No se me va a ir No se me va a calentar tanto el teléfono No, no sé Va a ir mucho más fluido Igual incluso va a 60 frames O sea No sé Al ser más potente Pues yo lo veo un poquito ¿Esto qué es? Five Nights and Freddy's LOL Esto, esto, esto qué es? Dios, fijaos en este Ya está vivo o muerto Como se mueva, me cago O sea LOL Esto es del juego O sea O sea Ah, vale Que un montón de gente online Nuestro equipo Tenemos que matar A un montón de bicharracos de estos De animatrónicos No lo sabía que este modo de juego estaba Existía LOL Que matan Es en plan zombies del Call of Duty Claro, o sea Con un equipo A ver cuántas oleadas aguantamos ¿No? Ah, pues Eso está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro No me va, en verdad, chicos Me va más un poquito el online Que esto Pero era curioso Y tenía ganas de probar Lo que era Porque si no lo pruebo nunca, chicos Nunca lo voy a saber Así que Está guay No sé, o sea Y estábamos matando animatrónicos No lo sabía Qué guapo, tío Vamos a pillar el prototip No, vamos a pillar esto Y... Bim Vale, estamos Bim No sé para qué ¿Qué acaba de pasar? ¿He muerto? ¿Por qué he muerto, tío? Ah, pero qué poca vida quita Entonces las chetadas que tengo Son estas, tío Estas son las mejores armas Las que tengo ahora mismo Vale Bueno Lo que estaba diciendo, chicos Es que con ese teléfono Pues voy a poder grabar Un poquito mejor Y todo ese rollo, ¿vale? Que obviamente es mucho mejor Para nosotros Y para todo el mundo Ey, fíjense las cámaras Qué guapas, tío Obviamente son falsas No se ve Se nota que son pixeladas Pero está muy guay Madre mía Entonces hay que aguantar oleadas En plan Este se ha quedado pillado Ahí se ha quedado bugeado En plan Zombies del Call of Duty Está guay, tío A ver Y se levantan, tío Ah, no Que salen de los conductos De ventilación Uy, chaval Mira, mira, mira Hay un animatrónico A ver, a ver, a ver Matamos a este Claro, yo pensaba Que era un modo de juego No me lo he jugado Mira, me dejaste En los comentarios Que jugar a este modo de juego Porque ganas un montón De experiencia No sé si es cierto Igual, sí, ¿no? O sea Ahora se verá Tío Esto es lo que más me gusta del juego Que no apunta bien Con el arma esta Si no apuntas con el zoom Es muy complicado A ver, atentos Buah La Pro Tipty es muy complicada O sea, no es complicada Pero Ey, el lanzallamas Se hace bastante Contra los dinosaurios estos Es complicada Depende De lejos es fácil Se me da bastante bien Pero de cerca Es muy complicado apuntar Venga, venga, venga Venga, venga Así que chicos Lo he dicho en serio Lo siento mucho Porque os dije en el anterior capítulo Que os haría caso Sobre las armas ¿Vale? O sea, si me compraba las duales Y... Y no os he hecho caso Porque este vídeo Lo estoy grabando Ya os lo he dicho Chicos, lo estoy grabando Justo el mismo día Entonces no sé si habéis dicho Que sí o que no Así que Tranquilos que al día siguiente Ya directamente Pues me las compraré Si me decís que sí o que no Ya ha terminado Ya ha terminado el partido Hemos ganado Eh, 15 de experiencia No está mal, eh Ostras, no está mal Se ganó un montón Ya hacía yo Qué guay Y nada chicos Vamos a jugar una última partida En otro modo de juego Y lo dejamos ¿Vale? Porque se me está calentando las manos ¿Veis? A esto me refería Se me calienta el móvil Es que tiene varios problemas El iPhone 6 Mi iPhone 6 Quiero decir Una Se me calienta Porque estoy grabando la pantalla Y con mis manos Jugando al mismo tiempo Se calienta bastante Que no pasa nada Simplemente me da coraje Y otra es la memoria A mí me quedan ahora mismo Un giga y pico de memoria Entonces Si bajo cualquier cosita Ya está Ya no puedo jugar Tío Me da muchísimo coraje Entonces Claro Lo guay sería El iPhone 7 Que tiene 32 gigas de memoria O ciento y pico La que te quieres comprar Más Un procesador más rápido Que se calienta mucho menos Más velocidad a la hora de jugar O sea Para grabar es perfecto ¿Vale? Así que solo hace falta saber Si voy a poder grabar con ese teléfono Porque tendría que instalarme En la aplicación Y todo eso ¿Vale? Y bueno Eh Joder tío No hay gente jugando Tío Qué coraje Porque no hay gente Vamos a matarnos aquí dentro Quiero un nivel Donde hay un montón de gente Por equipos va a ser un caos Va a ser muy complicado Me he dado cuenta De que por equipos Me resulta un montón de complicado No sé por qué No sé si la Buah esto está lleno de gente No sé por qué Pero me resulta complicado Tío Por equipos No sé si la gente está muy chetada Tiene como hasta Ya os lo he dicho O sea Robots gigantes Y es que te quedas como diciendo Pero tío ¿Qué es eso? ¿Es un mod? ¿De algún hack o algo? Madre mía Vamos a ver ¿Os imagináis un mod de hacks? En el que podéis ponerte una nave espacial Por ejemplo Un dinosaurio de esos Como ese O yo qué sé O un robot Como el que acabáis de ver Pero no Eso será una racha simplemente Que se puede pillar del juego ¿No chicas? Pero nunca he visto rachas en este juego Lo veo un poco raro Ey tío ¿Qué arma tiene ese? Ostras Me la puedo comprar incluso si quiero ahora Me faltan dos monedas solo Bueno Vamos a cambiar a la prototype Y vamos a saltar aquí arriba El mapa Vamos a ir por aquí Atentos Y vamos a cargarnos a la peña Ya me están disparando Qué rabiosos Qué envidiosos son tío Qué envidiosos son en el modo Así tío Ya os lo he dicho Son muy envidiosos tío Fuera tú pesado Y fuera tú Mira lo he matado No lo he matado creo Creo que no lo he matado Mira Ese también tenía la prototype ¿Lo habéis visto chicos? Estaba utilizando la prototype Ese chaval sabe ¿Ves? Así que bien No cargues tío No cargues Y qué pocos segundos tío Las partidas duran muy poco tío Joder Y me matan enseguida Aquí todo el mundo tiene armas chetadas tío Cañón láser cristal ¿Qué ponen ahí? Madre mía Bueno Vamos a ver Vamos a Es que es muy complicado Es que en este modo no me gusta tío A mí el modo que más me gusta es el Todos contra todos tío No sé por qué Pero es una catástrofe Y matas un montón Aunque juegues mal Matas un montón Duelo aquí el duelo tío Pero no hay nadie Jugando Vamos a meternos aquí un momentino A ver si hay gente jugando Porque en este mapa está bien para el francotirador Para la prototype creo Porque son distancias en plan No sé Creo Creo No lo sé No me veis mucho ¡Ay sí, 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 sí! Hay mucha gente jugando Fijaos ¡Uh! Casi muere Mi tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Toman toda la cabeza ¿Pastó a mí vacilarme chaval? Flipas Que le he disparado 50.000 veces y no lo he matado Vamos a subirnos aquí arriba Ostras tío El mapa chicos Este es el mapa de los supercamperos Vale Vamos a llamar a este mapa camperete ¡Oh! Casi lo mato Os lo juro He pulsado el botón de dispararle Justo cuando Pobrecito Madre mía Justo ha aparecido Chicos El respawn Justo detrás De la persona que me ha matado O sea Épico Y por cierto Este mapa se llama así Se llama Fuera Y se iba a ir corriendo Se llama así chicos Porque tenemos que hacer parkour Por los tejados Para pasar de sitio en sitio ¡Qué guapo! Ey tío Estos mapas ¿Quién los hace? Me gustan A ver Hay gente por allí No, 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 no Sí, sí, sí Aquí hay gente No dispares por favor compañero No dispares O sea compañero me refiero a mí mismo Que he disparado sin querer Dispara cuando él te lo diga Atentos No Aquí me van a matar Me voy a pegar un poquito más para arriba Ey A ver si resulta que este mapa Al fin y al cabo me va a gustar Tío Es perfecto para la prototip Me gusta Me está Me están disparando Me gusta tío No tío No me dispares misiles No me dispares misiles De todo Doble salto Pillamos esta Y vamos por aquí atrás Atentos Atentos El chaval Se pensaba que iba a estar Ahí solito Vas a morir compañero Me cago en todo Y no he muerto Tío Joder No sé Venga vamos a hacer El parkour por aquí Ey Un jetpack Esto me gusta Esto me gusta Atentos Cinco segundos Y pa Uuuu Que guapo tío Eso sí No ha valido para nada O sea me ha matado igualmente Pero joder Lo he probado Que es lo importante Y no ha muerto con esto Y no ha muerto Ahora sí Asistencia Y no había muerto tío Es increíble chaval Es increíble Mamma mía Toma Y no muere Y no muere ese Pero por qué no muere ese Chicos Por qué no ha muerto ese Con el prototip Le he pegado un disparo No se supone que Que mata a la primera Tío No me jodas No me jodas tío Que gente macheta da De la vida Ahora muérete ya Y no ha muerto Está aquí Tío Lo vamos a llamar En las asistencias Tío No muere tío No muere Quita ya Pesao Y no ha muerto Y está ahí abajo Ah vale Joder Chicos Sí que se nota la dificultad Ya os lo he dicho Y es cierto Se nota Tenéis razón Yo pensaba Cuando me lo dijisteis Dije Dije Yo juego muy bien Hombre yo Lo más seguro es que Siga jugando Bien Que quede el primero Y bueno Bueno No te creas tú Ya van a tirar abajo Tío Que pesados son la gente Tío Pero como te tiran abajo Mira Ese muerto Y Este de aquí Este de aquí Tío Vas a morir Joder tío Yo no sé Ni dónde estoy pulsando Están reapareciendo aquí Un montón Muérete ya Anda Bonito Y dejar de repetir Los respawns Que esto no ocurre En Call of Duty Hombre por Dios Hombre por Dios ¿Qué hace ese? Me voy a jalar a lo más Tío Toma el aire Justo cuando quedaba chicos Un segundo de partida Y he quedado el primero creo Victoria 24 copas Ahí estamos Madre mía He ganado chaval Ahí estamos Todavía he sido quedando el primero Pero me lo tengo que currar muchísimo más O sea Sigue siendo muy complicado Cuesta un montón Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo aquí En el próximo capítulo Ya sí que sí Lo siento mucho chicos Es que he grabado al mismo tiempo Me he emocionado mucho Y tenía muchas ganas de grabar Lo siento Pero en el siguiente capítulo Sí que ya os hago caso Además tampoco os quejéis Porque estoy trayendo este juego todos los días Así que solo tenéis que esperar un día Mañana Tranquilos Que tenéis en el canal el vídeo Donde Si me decís que sí Me compro estas armas Que por cierto me he ignorado Si es aquí Ahí estamos Me compro estas Que yo las veo bastante chulas Y si me decís que no Pues no No pasa nada Y ya está Espero que os haya gustado el vídeo chicos A mí me está gustando mucho este juego Tranquilos Que jugaremos Haremos esto del clan que os dije Pero es que Soy un poquito lento en esto de los clanes chicos Porque no sé mucho de estas cosas Me lío un montón Entonces Debo aprenderlo Vale chicos Así que paciencia Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao